No ha sido mi encargador, en toda su acara, de eterno azul. Hoy no te voy a molestar, ni un minuto pasaré sin registrar. Si te haré su parte jamás, si no sé el astuto quizás, te voy a borrar. No ha sido inevitable, las que volvieran. Te voy a borrar y me desarrotarán, vacío mi encargador, y tú la cantarás. Te he perdido un poco atrás, brindaré por parte más. Todo el miro, y por ti dos meses más. Para poderte mirar, si no sé el ritmo quizás. Te voy a borrar y me desarrotarán, vacío sin contarle, las que volvieran. Te voy a borrar y me desarrotarán, vacío mi encargador. Te voy a borrar y me desarrotarán, vacío sin contarle, las que volvieran. Te voy a borrar y me desarrotarán, vacío sin contarle, las que volvieran. Te voy a borrar y me desarrotarán, vacío sin contarle, las que volvieran. Te voy a borrar y me desarrotarán, vacío mi encargador, las que volvieran. Te voy a borrar y me desarrotarán, vacío mi encargador, las que volvieran. Te voy a borrar y me desarrotarán, vacío sin contarle, las que volvieran.